Ya ven que el día de hoy y también mañana se está llevando a cabo una elección interna para consejeros y consejeras de la organización criminal de la secta y pues nada nuevo en el horizonte, los mismos, las mismas prácticas del PRI, las mismas prácticas del PRD, es como regresar en el tiempo y volver a vivir cuando se estaba por separar esa facción que después formó al PRD del PRI o cuando el PRI se peleaba por los huesos en el partido y las peleas y las votaciones los mismos de siempre, las mismas trampas, pues bueno hay un montón de videos ahorita mostrando lo que ha pasado en Tehuacán, quema de papelería durante la elección de Morena en el centro de votación de la Huizachera, responsables de la organización reprobaron estas acciones, esta persona que dice respetando sus principios y dejando atrás todas estas prácticas de la rancia derecha, recuerda no mentir, no robar y no traicionar pero pues aquí está miren, un montón de videos, queman boletas en Tehuacán, acusan acarreo notes el acarreo de gente con engaños, vinieron a emitir su voto y luego les dicen que ya está cerrada la casilla, esta que dice no ve la senadora Mónica Ferval, que el proceso interno de Morena se vaya a judicializar, estimó que el zafarrancho en Cárdenas fue un hecho aislado, un hecho aislado, está por todos lados igual, en Izúcar de Matamoros se registra alta afluencia en el centro de votación en el proceso interno de la secta, luego esto en la Benito Juárez, distrito 15, va René Bejarano, el señor de la corrupción y de las ligas contra la impunidad de Martí Batres y Ricardo Ruiz, el dedo de Alejandro Encinas y peleándose ahí entre ellos, o sea puro estilo del PRI, del PRD, Mario Delgado emitiendo su voto y diciendo que ellos son ejemplo, ellos son los de la autoridad moral, que no se les olvide, un mar de gente, se registra en el parque Papagayo en espera de participar en la elección de consejeros de Morena, prevalece la mala planeación del ejercicio, se han registrado golpes y empujones, aquí hay otro, elección partido Morena, de Cito 02, Ixmiquilpan, lo bueno es que decían hace un rato que eran casos aislados, están ingresando votantes con papeletas llenas, este que dice, en 10 mil pesos vende el voto un militante de Morena, en Chignahuapan, Puebla, tras las acusaciones de acarreo en las casillas de la unidad deportiva de la Guisachera, se han suspendido las votaciones en Tehuacán para elegir consejeros de Morena, así las cosas en Iztacalco en la elección interna de Morena, ya están dando ahí en la madre entre ellos, ay que divertidos, son bien nomás, bien al estilo del PRI, del PRD, los de la, los que dan lecciones de moral, ellos son, en Huehuetoca en el sureste mexicano con desmanes, broncas y divisiones en Morena, así este sábado en el día de la votación para que el pueblo decida, dice el lema, miren ahí están prendiéndole, a las urnas y a las papeletas, filtran audios en donde operador del senador Gilberto Herrera, dice por quién votar en elecciones de consejeros, vamos a darle con todo, dice Mario Albarrán, operador del senador Gilberto Herrera, en audios que se filtran a la prensa, en Minatitlán, revienta a Carmen Medel, elección interna de Morena, por la fuerza y con el apoyo de la policía municipal, impide acceso a escrutadores acreditados y militantes fundadores, se suspendió debido a la alcaldía, impidieron el proceso, otros, altas temperaturas, largas horas y espera, colados en las filas de sataconato de violencia entre vecinos que se estaban formando para la votación, para la renovación del Congreso Nacional de la secta, esto ocurrió en las canchas de la colonia Roma Sur, pero son casos aislados, acusaciones de acarreados, falta de organización, quema de boletas, hasta golpes, es lo que se está viviendo durante las votaciones de consejeros de Morena en Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y otras partes, la primavera oaxaqueña llegó para quemar Morena con todo acarreo y agresiones a sus militantes, está bien ser cuches, pero no tan trompudos o como es, ya están los camiones para el acarreo, así se viven las votaciones internas de Morena en el centro de votación del Estadio Morelos, las filas de todos los centros de votación son largas, por lo que se pide tomar precauciones en Morelia, estos también peleándose, puro amor en la elección, Benito Juárez, de la alcaldía Benito Juárez, largas filas, cargadas, exclusión, viejas prácticas, descomponen la elección de consejeros estatales de Morena, ya están quejándose todos, una funcionaria del Bienestar Federal le prometió un apoyo a esta señora a cambio de su voto en la elección de Morena en Puebla, qué belleza, y la delegada Juanalo, sobrina de Nacho Mier, durmiendo en sus laureles, ahí ofreciendo apoyos, otros peleándose, por esto quieren destruir las instituciones como el INE, para que los únicos puercos marranos sean ellos, no quieren que los vigilen y los molesten, Morena, la esperanza de México, pues sí, en Matías Romero reportaron tensión durante la jornada electiva de Morena, un usuario sugirió que si no tiene a qué, mejor no acercarse al sitio, así las cosas, personal del Ayuntamiento de Amozoc fue obligado a asistir a formarse desde la madrugada de este sábado para emitir su voto en favor de la hija del alcalde para que sea elegida como consejero de Morena, qué vergüenza la verdad, y hay un montón, un montón de videos, aquí hay otro, miren, de quema de papeletas, más quema de papeletas en Puebla, esta que dice que fue a ejercer su derecho, bien contenta, qué vergüenza en serio, acá está Marcelo Ebrard con la senadora feminista cuando le conviene, apoyadora por cierto del delincuente Salgado Macedonio, la tal Marta Lucía Michel Camarena, ahí va con Marcelo, como un acto de respeto a la democracia dice, proyecto de transformación, en fin, un asco, un verdadero asco, militantes simpatizantes de Morena y los encargados de la elección de consejeros estatales en este municipio se dieron con todo, además quemaron urnas, papeletas y se sobraron otras casillas dice, miren nomás, pura gente civilizada, pura cuarta transformación, cómo carajos, no, estos son los que quieren, miren nomás, estos son los que quieren, miren estos, a ver dónde, esto es en la Ciudad de México porque es de Laura Brujes, que estaba dándose una vuelta por allá, decenas de camiones de transporte público en Puebla, para el acarreo, Cholula, Puebla, y luego, déjenme ver, creo que no lo cerré, no, este, ¿se acuerdan de este? es el acólito del peje, de la familia que después fue defenestrada por ladrones, ella y la implacable Irmeréndira, pues acá el acólito del peje también, hablando de irregularidades, operativo Casamapaches, una señora que le rebate el teléfono y sale corriendo, ¿por qué está grabándome? ¿qué función tiene? ¿qué función tiene en el partido? ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo aquí en la fila de votantes, repartiendo asignaciones? lo voy a acusar ¿qué es lo que está haciendo aquí en la fila, señora? ¿me está grabando? ¿usted qué es? a ver, usted jamás se veremos a presión ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? a ver, a ver, a ver... ¿por qué trabaja usted? me importa, me importa me importa mucho porque está aquí tronando en la asamblea los de... a mí no me grabe porque yo nada más me pregunté ¿quién era usted? yo soy yo, la... ay, qué miedo ay, es que son bien divertidos nomás Este acá declarando que son boletas, descarado acarreo y presiona votantes, aquí este otro que dice que resulta que las boletas para votar en las asambleas de este fin de semana no traen folio, me divierten tanto. Acaba de llegar del distrito 4 de Veracruz, se ve claramente como los operadores Dani Villaseca y Guadalupe Real ofrecen transporte a cambio de voto para los candidatos Yadira Tapia y José López Pérez. Esta es la organización delictiva que defiende, no manchen, este es el PRI, el más burdo estilo del PRI y sus brigadas cazamapaches y hay un montón, un montón, es que se dieron con todo. Miren acá atrás, estos son los que ponen el ejemplo hombre, caray, este está muy bueno. Y luego se creen que ellos son un partido democrático, es un cártel, una organización criminal con los mismos métodos del PRI, del PAN, del PRD, no son diferentes, son la misma mierda. Y aquí está una vez más demostrado. Estos son los partidos que después tienden a implosionar y eso le va a pasar a la secta. Probablemente no este sexenio, seguramente este sexenio no, pero no falta mucho. Van, como le pasó al PRD, en algún momento a desaparecer porque están condenados a eso. Cuando llegan por el hueso, terminan peleándose entre ellos. Siempre es así, siempre. Ya nos la sabemos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.